Ahora al distrito de San Juan de Miraflores. Hola, hola. Buenas tardes con todos, señores, señoras. Les agradezco por esta invitación a ustedes los profesionales. Primera vez que participo en una reunión de estas. Escuchando a los profesionales, voy a hacer una anotación en cuanto a lo que han tocado los temas del hospital. Se tocó el tema también que no tenemos profesionales geriátricos. Entonces, creo que el doctor que está acá presenta a mi derecha, izquierda, mencionó que se debería invitar a los representantes de las universidades. ¿Por qué? Porque si se apruebe este proyecto y se construye en un hospital, entonces no tenemos los profesionales. Y yo creo que debería tocarse en una próxima reunión para que también vayan tocando en el tema de la universidad, en el área donde se enseña, se preparen a profesionales en este tema. Para que vayan paralelo, no sé, un poco de conocimiento, disculpen. Para que cuando se crea esto, porque tarde o temprano se tiene que dar. Y si todos apoyan e impulsan, en buena hora. Entonces, llegaría el momento en que los que están estudiando salud, podrían tomar en la última carrera de, no sé, es un cambio, o trasladarse a esta especialización de geriatría, para que en los últimos años, digamos, lo asuman lo que se va a requerir para cuando se haga este hospital. Es importante, porque estamos tratando el tema del hospital. Entonces, veamos el personal también. Porque el hospital está saturado, digamos, ya hay profesionales que están viniendo en carrera, pero no sé de dónde van a ocupar sus puestos también, ¿no? Hay que ver eso. Entonces, esta es una oportunidad para ellos también, los que vienen. El otro tema, en cuanto al adulto mayor, en mi comunidad, tenemos tres grupos de adultos mayores. Lamentablemente, lo voy a decir así, la gestión, cada cuatro años cambian de personas, no todas se dedican a tiempo completo, por decirlo. Y el tema no es, es diferente en cada persona, cómo lo asume, en cuanto al adulto mayor. Solamente se les convoca cuando hay una reunión, X aniversario, o por motivo X que la gestión va a celebrar. Pero no van a visitar a la comunidad para ver el tema en sí, la necesidad, en qué se les puede ayudar, o si hay una actividad que siempre lo hacen, pero no llega a la comunidad. Porque la comunidad, los vecinos no pueden participar por sí solos. Y acá en adelante lo escuché diciendo que debería haber un medio pasaje, muy buena idea. Entonces, debería proyectarse también un proyecto de esto. Porque yo tengo entendido que hay una ley que dice para el minuvalio, o sea, hay una ley que donde no debe pagar pasaje. Pero las unidades no los tratan como debe ser. Yo he pasado, yo he visto eso. Yo he molestado con ciertos cobradores porque no le dan la atención. Desconocen la ley. Y les tratan de cobrar. Y a veces cuando lo ven en el paradero no lo recogen. Entonces, esto es que hay que tomarlo en cuenta porque es parte del adulto mayor. ¿No? Hay que involucrar también. Bien, es un ente, es un todo. Son parte, pero al final recae en el adulto mayor. Entonces, como lo voy a decir, nosotros en mi comunidad, hablo del sector, teníamos un área para construir, para que se apruebe la construcción de locales del adulto mayor. Que tanto esfuerzo no es fácil, cuesta. Lamentablemente fue invadido. Y ahorita está invadido. Y es un área reservada que lo tiene a cargo la subpendencia de bienes nacionales. Se ha hecho una denuncia, se ha hecho todo. Pero hay autoridades coludidas que han permitido que esto ocurra y hasta ahora sigue. Entonces, yo tengo un vecino aquí en mi espalda de Casaca Celeste, que es también integrante de la directiva. Y a veces las autoridades van, te escuchan, pero no actúan. Entonces, había 15 invasiones en nuestra comunidad. Al final, el área reservada, que es la más grande, donde promovimos que ese área sea para los bomberos, vinieron los bomberos y le agravó el área, lamentablemente lo invadieron. El adulto mayor también lo invadieron. Entonces, ahorita estamos, prácticamente, no hay reuniones como debe ser. Porque cada vecino para invitar a su casa no es fácil también. Tienen familias, a veces el esposo no entiende, si entienden, bueno, pero será un día, pero la demás semana no se puede hacer. Entonces, la autoridad municipal también hace convocatorias, reuniones, pero el adulto mayor, ¿quién lo lleva? ¿Quién corre con los gastos para trasladarlo? O sea, es muchas cosas para ver este tema y los profesionales que tenemos en nuestra comunidad, que es un centro de salud, como ustedes dijeron, no hay capacidad de atención a un adulto mayor. Hacen lo posible, pero no se abastece. Entonces, yo con esto quiero terminar. Les agradezco por esta atención y para otra oportunidad, les agradecería. Representante del Distrito de San Juan de Lurigancho. Muy buenas tardes. Mi nombre es Estanislao Vega Ocampo. Vengo como presidente reconocido. Esta es mi credencial reconocido. Vino a por la SUNAD, por la Municipalidad de Lima y San Juan de Lurigancho. Esta es mi credencial. Le quiero decir que en mi distrito de San Juan de Lurigancho, según estadísticas de la RENIE e Informatim, tenemos registrados 84.000 adultos mayores. Y de uno de ellos, un 20%, viven en San Juan de Lurigancho, pero no han hecho su cambio domiciliario. Es un 20%. Un 40% de adultos mayores son empresarios. No les interesa adultos mayores. Pierdo mi tiempo, dicen. Y un 40%, donde yo trabajo con la gente más vulnerable de mi distrito, 40% que viví en la Rive de Los Cerros. He de decirles a ustedes, pero verles la otra realidad. Y no tenemos apoyo. Yo del año 2000 vengo luchando por un terreno para que se construya la casa de adultos mayores. Hice las averiguaciones de quién era el terreno. Era de una cooperativa, Las Flores, pero no sé qué problema tuvo con el alcalde. Le devolvieron al Estado, a bienes nacionales, o sea, a la supervivencia de vivienda. Yo hice las averiguaciones por intermedio de la Defensoría del Pueblo. El doctor Edardo Vega Luna, muy amable, me apoyó en la gestión anterior. Ahí vio. En activitarte me dieron el resultado. Saqué la resolución. Ahí es donde yo hago los trámites para... Bienes nacionales. Imagínense, recién estamos construyendo la casa de adultos mayores. Bienes nacionales me puso muchas piedras en el camino. Tuve que acudir al Congreso, gracias a Dios, yo en el escano, congresista, muy buena gente, como andino, que yo también soy andino, y apoyo. José Urquizo Magia, congresista, representante de adultos mayores a nivel nacional, fue en otra gestión. En esta gestión, yo solicité, ¿quién es el representante de adultos mayores a nivel nacional? Me negaron. No me dieron en el Congreso. Así yo quería que me escuche la congresista. ¿Para qué es? Esos son los que lo maltratan a un adulto mayor. Ofrecen el moro y el oro, y a la hora que están en el mes no lo cumplen. Son así. Que las obras van, y los hombres quedan. Y no debe ser así. Las obras quedan, y los hombres se van. Porque los muchachos de hoy día, caminan rápido. Pero nosotros, como adultos mayores, conocemos el camino. Adiós, señores. Gracias. Viene Nacional, dijo, ustedes, señores, no tienen dinero para que puedan conseguir el hogar. Hágalo por intermedio de la municipalidad. Saqué todos mis actuados, con plano, lo presenté a la municipalidad de mi distrito, tal es que así, bienes Nacionales, lo dijo al alcalde. Usted presenta el perfil y el proyecto del terreno. Pasaron ocho años de alcalde, que fue el señor Carlos Burgo Horna. No lo hizo. No le interesó. A tanto que le he presionado. Hasta el palacio de gobierno mío. Los señores del clero. Me denuncian por invasor. Adjuntando 500 primas, señores. Entonces yo pidí audiencia para hablar con el autismo. A Dioses, porque nosotros católicamente de San Juan de Luriancho pertenecemos a Chosica. Católicamente. No perdemos a Lima. Hablé con el obispo y le dije, señor obispo, soy representante de adultos mayor del distrito de San Juan de Luriancho, porque Chosica tiene otro Luriancho. La denuncia que me ha puesto me está mal en vuelta. Nadie puede denunciarnos que nosotros somos invasores. Se lo mete el dueño del terreno. ¿Y sabe quién es el dueño del terreno, el señor obispo? Le dije, es el Estado. Yo me voy a quejar a los medios de comunicación y una carta a Cipriani. No me pesa esta mano. Retiró la denuncia. Menos mal que retiró la denuncia. Pero bienes nacionales sí me denunciaron a nosotros por invasores. Bueno, como propietarios del terreno, por intermedio del primer juzgado de mi distrito. Danos los plazos. Diez días para abandonar ese terreno, señores. Acá el señor que viene del Callao. Hace el honor de decirlo que él fue ahí del terreno donde nos sentamos encima de un ladrillo. Una maderita. ¿Sí o no, maestro? Así hemos sido precariamente. Nos hacen un inicio darnos diez días para abandonar el terreno. Ahí es cuando que yo me presenté una carta. En ese tiempo estaba el presidente Alan García. ¿Para qué? Me recibió. Me dijo, con este memorando usted vaya a bienes nacionales. Y el congresista Yone Lescano con José Urquiza Madre presentaron a bienes nacionales que informen ese maltrato que están haciendo el adulto mayor. Entonces, y gracias a Dios tenía un socio que era abogado. Él dijo, vamos a perder el recurso. Con pruebas. Pruebas. Aquí tenemos constatación policial que nosotros estamos allí siendo de uso desde el año 2000. Y así, otras pruebas que ese era un terreno donde pululaba toda clase de gente de malvivir. Nosotros botamos de esa basura, acercamos. Nos acercamos con estere, señores. Y quisieron la gente de malvivir y lo quemaron. a pesar que acostadito está la jefatura policial a mando de un coronel. Aramba, hicimos una cota nosotros, nosotros no tenemos pensión. Aquí voy a mi punto más interesante, por ejemplo. Mire, luchamos eso, entonces, ¿qué pasa? La municipalidad de mi distrito, de repente ustedes saben y si no saben de él, en el presupuesto participativo que tiene las municipalidades, hay un porcentaje que le toca a adulto mayor y otro a la juventud. ¿Y qué hacen nuestros alcaldes de turno de mi distrito? Trabajan con ex-alun de adulto mayor, pero a las 52 asociaciones que tiene mi distrito de adulto mayor, serán pues unas 10, el resto no. Inclusive, al que habla, nunca le pasaron un oficio de invitación. Yo he ido, sí, a sus reuniones, sí, en vidrio, en sus reuniones, desimplantado. ¿Cómo es posible que nos hagan ese maltrato nosotros? Y a pesar que hay una gerencia de adulto mayor que se llama el CIAN, Centros Industriales de Adulto Mayor, ¿ya? Y eso están ganando sueldos a gente. Es salud, aquí están los doctores, no me dejan mentir, son pagados por el Estado, ¿sí o no? ¿No? O una empresa, pero tienen sueldo, tienen sueldo. Entonces, a mí, a mi institución y a las demás, ¿quién no dan nada? Porque yo trabajo con la gente más vulnerable. Cuando muere esa gente arriba en los cerritos, sus muertitos le están velando encima las piedritas. Pero ahora, el local que estamos construyendo, gracias a Dios, que lo presioné a este alcalde, y se marcha, me apoyó la prensa, ¿ya? Me apoyó Rayo Cora, me apoyó Huaycán, me apoyó los ronderos de Cajamarca, me apoyaron los reservistas del ejército, de la municipal de Pueblo Libre, la municipal del Rimo, y me apoyaron. Porque el señor no quería construir la casa de adulto mayor allí. Quería hacerla en otro sitio, un sitio más inaccesible para mi adulto mayor. Tiene una bajada, y se había sido ladrillera, entonces tenía que acabar unos 5 metros de profundidad para que pueda ser una casa. Pero arriba de donde estamos nosotros, ahí es así que recién ahora sí ya está techado el primer piso, ya está el segundo piso, con un buen auditorio, ¿ya? Tenemos para un comedor, con su cocina, con su comedor, oficina, todo, el auditorio es multiuso, señores, que sirve para las señores sociales, para un compromiso que tengan los adultos mayor, y velatorio, para que mis hermanos que están velando encima las piedritas, casitas precarias, no tienen dónde, lo velen ahí, porque la ley de adulto mayor, la 3490, como ustedes saben, dice que debemos tener igualdad, oportunidades, y morir en una vida digna, dice la ley. en ese término, estamos nosotros trabajando, y a pesar de todo eso, a mí en el Congreso, visitaron varias oportunidades, porque vieron mi trabajo, yo trabajé un tiempo en la municipalidad, por eso que a mí ya no me engañan, hice gestiones para que se haga una avenida, lo dije al alcalde, no, yo te apoyé para que seas alcalde, quiero que me hagas esa avenida, es una seca de nauseabundo, mucha enfermedad, contaminación que hay, salió, se hizo eso, un parque de 15 mil metros, lo agarré, lo hice, con su loza deportiva, y dos mil watts de luz, ¿cuánto le costó a los vecinos? nada, nada señores, ahí está, y ahora la casa, y eso el Congreso me cita, y me dice que presente mi currículo, lo presenté a las oficinas del Congresista y el 2 de marzo de este año, me mandan una tarjeta de dimensión al Congreso, donde me condecoran, yo llevo esta insignia, como embajador de la paz universal del Perú, tengo mi medalla, tengo mi cuadro, no un cartoncito así, un cuadro con vídeos, por mis hermanos adultos mayores, yo dije de vez, acá tengo un catete, los doctores saben lo que es catete, a mí me están dializando, tres veces a la semana, pero así estoy, estoy trabajando con mi adulto mayor, si es que en esta travesía de mi vida que Dios me está dando, muero, pero morir trabajando con un adulto mayor, muchas gracias. continuamos con la representante de Puente Piedra, Buenas tardes, y agradezco la invitación que he tenido ya en otras oportunidades, también he estado en esta sala, la verdad es que no venió el presidente, yo soy la vicepresidenta, ellos quieren que siga siendo presidenta, pero yo no quiero aceptar, porque he sido muchos años presidenta, y no estoy de acuerdo a eso, pero sí les voy a decir, Puente Piedra sufre, pero se han hecho un, este, para el adulto mayor, pero muy alejado del distrito, del centro, de Puente Piedra, está por cerca de heladeras, entre la encenada y heladeras, y está lejos de Puente Piedra, pero nosotros nos reunimos, tenemos como cien, tal vez hasta más, socios, ellos, los que son jubilados y tienen de las veinte, cinco, treinta, ellos sí colaboran con un sol, así mensual, y nosotros a fin de año le damos un panetón de totus, y aparte de eso, lo que sobra, le damos el día de la madre, o que sea una papita a la bancayina, o un arrocito con pollo, y una chocolatada que la pedimos a veces de algunas amistades, la verdad es que la autoridad de Puente Piedra, yo no sé, ese señor nunca se ha preocupado por el adulto mayor, inclusive el anterior también el alcalde Monzón, nos quitó el terreno que nos donó uno de los socios que falleció, y tenía su terreno y nos dio ese terreno para el adulto mayor en Zapayal, que es Leóncio Prado, sin embargo, el alcalde estuvo mezclado en esa situación y con todas las, había corrupción entre todas las autoridades y nos aprovecharon de ese terreno, entró otro alcalde que también cuando yo fui regidora había dejado la la municipalidad sin ninguna computadora, no había ni papel y como yo soy cesante en salud, tengo 78 años, entonces me decían, y yo era en la sección de salud estaba encargada, entonces me decían señora, cómprenos un ciento de papel porque no tenemos ni papel ni para escribir, pero gracias a las amistades que tengo como es Raúl Díez Canseco, él nos donó 20 computadoras de la Universidad de Loyola para esa municipalidad, después también el de Magdalena, el alcalde de Magdalena en esa época que estuve yo ahí, nos regaló 10 sillas de ruedas, entonces logramos y el alcalde que entró conmigo fue el señor Renan Espinosa que fue también ha sido él de acá del congreso, ha sido congresista y yo fui su, él tenía 27 años, 27 años más o menos y yo tenía 65, entonces yo lo dirigía, incluso cuando se fue, se fue a Japón, me dejó encargada de la municipalidad, también también se fue a España, en esa vez no me dejó a cargo, solo dejó a un regidor, pero las regidoras contrarias que se le habían separado, lo golpearon al señor, entonces dijo no, esta vez que me voy a Japón, que quede la señora Bertila Palma Ramos y el señor Vilca como alcaldes por ese mes que voy a estar en Japón, entonces yo sí soy bien querida en mi distrito, soy del Carrión y estoy muy agradecida también que tenemos un centro de prevención de salud y yo estoy muy agradecida de ellos porque ellos se atienden a los adultos mayores hasta el día domingo, los domingos atienden al adulto mayor y estoy muy agradecida porque nosotros yo y mi esposo yo tengo 78 años mi esposo 76 nos controlamos todos los meses hay control de enfermería y yo le digo no me controle a mí yo me controlo porque tengo mis equipos en mi casa no, de todos modos tienen que controlarse y nos hacen también sobre el azúcar para ver si tenemos diabetes o estamos propensas a esto entonces vamos todos los meses con mi esposo pero hay muchas personas que yo hablaba con ellas como dijo la doctora el 48% no asiste a los centros de salud y yo les pregunto ¿por qué no asisten? ay señora yo tengo miedo que me vayan a decir que tengo cáncer que tengo una enfermedad pero es preferible que vaya porque si estás en inicio tienes tienes tiempo a curarte le digo pero si ya estás ya tope tu enfermedad avanzado demasiado ya no hay remedio entonces puedes aprovechar de ese tiempo que que tú sientes que te fastidia o que tienes una bolita esta es una bolita acá y no le hago caso no pero los que más sufren en Puente Piedra son los de de los que van por el Minsa pero en salud yo estoy muy agradecida y sé que todos los los atienden a todos el problema es que faltan dentistas yo quisiera que usted apunte eso faltan dentistas en Puente Piedra pero si atienden al adulto mayor hasta el día domingo muy bien y el hospital del Minsa van a las 4 5 de la mañana para sacar una cita hasta los ancianos están ahí con su frazada a las 5 de la mañana haciendo cola y ahora estoy tratando de hablar gestionando con el mismo presidente del adulto mayor de mi sector de ir a hablar con el director porque yo lo conozco porque yo he trabajado con el tío de él que ha sido director de Ancón y del hospital de Puente Piedra anteriormente ahora el sobrino es director entonces yo he hablado con él para que abra un consultorio exclusivamente para el adulto mayor eso es lo que yo he estado luchando y estamos ahí en ese plan de ir sacándoles el CISA a todos los que son socios de nuestra institución que se llama ADAMEP o sea Asociación Nacional de es una sigla de nuestra institución pero después yo me preocupo por ello y quieren que yo siga haciendo pero yo tengo demasiados cargos porque también soy de la Cooperativa Nacional de Salud a nivel nacional soy delegada del Carrión y de la Puente Piedra estoy en la mesa de género pero nosotros no tenemos local para reunirnos pero vamos a tenerlo porque como ha entrado el hijo del que fue alcalde cuando yo estuve de regidora ahora yo a él voy a ir y le voy a decir el primer piso dale a uno y el segundo piso para los otros porque tú ellos les han dado una resolución para el primer piso pero ellos están agarrando el segundo piso entonces yo voy a hablar con el mismo joven que también es un joven porque cuando estuvo Renan Espinosa tenía 27 yo tenía 65 yo tenía que guiarlo pues a al alcalde y decirle cómo son y como yo era dirigente antigua del hospital Carrión cuando estaba trabajando allá he sido dirigente de años con la doctora el doctor Ho Ho no sé de un japonesito este él estuvo allá después había una doctora también este Edi Juárez que es muy conocida y ella para qué nos atendían a las mil maravillas a los jubilados pero actualmente todo es una corrupción en el callao la directora del águila creo que apellida hasta ahora no la conozco fui la primera vez la segunda vez con todos los viejitos jubilados unos con bastoncito y ella decía no los la secretaria salía no los pueden recibir porque ella está hablando con el señor Moreno tiene una reunión siempre estaba con el señor Moreno porque ella siempre decían si hay donde el señor Moreno y un día estaban los médicos afuera en una reunión para pedir también una cita con la directora pero yo vine aquí y me saqué una una carta de la de la congresista Saavedra le expliqué todo el problema entonces estaban los médicos y yo estaba por este lado me dice a los médicos le dijo no lo puede recibir porque va a ir a va a salir a a la región entonces a mí sí me va a recibir le dije entregale a la a la directora al rato salió la secretaria y nos dijo un cinquito que ya van a pasar una mesa con sus gaseosas cada uno y con el asesor el doctor Corcuera el doctor Corcuera nos atendió y entonces yo le dije doctor la directora cree que este es su chacra porque todos los directores siempre nos han recibido hasta nos han hecho yo he hecho fiestas invitaba amigos cantantes todo de la televisión y siempre se ha hecho esto acá le dije y sin embargo la directora no quiere saber nada de nosotros me dijo no es que el problema es que ella tiene bueno buscó motivos para la verdad es que nos yo me nombraron también para dirigente de de los jubilados se nombró con un señor peñalosa este que es de la CGTP yo no yo en política como he sido toda la vida dirigente desde que mi hijo mi hijo desde que tenía seis años de jardín yo he sido dirigente toda la vida hasta presidente del colegio nacional Augusto B.L. Guía la primera mujer presidenta de la Pafa de B.L. Guía entonces ellos todos quieren que yo siga ahora que siga en la presidencia del adulto mayor pero yo tengo 78 años y el doctor me ha dicho señora usted ya descanse no se meten muchas cosas también está en el comité multisectorial con todas las autoridades y es mejor que no que no no haga mucho esfuerzo porque usted ha estado enferma y yo estuve enferma en el seguro de Sabogal que me dieron una atención muy buena para que no me puedo quejar ahí está el doctor Morioca un gran urólogo el doctor César García Delgado que ha trabajado conmigo en Carrión un gran especialista en gastro y eminencia es él él se va todo bueno él me me trató y a mí yo me llegué a perdí el conocimiento estuve tres meses internada porque me operaron la vesícula pero Dios supo salvarme porque yo llegué y un día no sé yo no me acuerdo de nada y le digo a mi esposo ¿qué hora es Alberto? son las cuatro de la mañana pero si tú siempre te vas a las cinco de la mañana no mujer esos aparatos que tienes acá te están dando vida porque tú ya estabas muerta ya muerta no si yo no sé tú sabes quién soy yo me dijo mi esposo eres Alberto León ¿y quién es tu nuera? es una brasileña le dije ¿y cuántos nietos tienes dos? corriendo se fue a buscar a la enfermera a los médicos que yo había como que había resucitado y vinieron me atendieron todo y hasta que ya después el doctor César García Delgado me dijo te voy a dar de alta porque ya solito ha desaparecido tu este quiste pseudo pancreático porque me operaron la vesícula y me lesionaron el páncreas y entonces yo digo aquí en nosotros en Puente Piedra yo oro todos los días y yo creo que el señor siempre siempre nos ayudará y vamos con este alcalde tal vez vamos a lograr yo voy a hablar con él como es un joven también de 27 años del hijo de Renan Espinosa y como yo he sido regidora de su papá así que yo voy a hablar con él para lograr que nosotros porque yo hablaba con el señor Lino Lino Campos trabajo con el Ministerio de la Mujer actualmente también en Puente Piedra hay del Ministerio de la Mujer y yo en mi casa las reúno a todos de la Mesa de Género y participan las de la la señorita Carla del Ministerio de la Mujer ellas participan con nosotros y tenemos ella tiene un grupo de chicas que son este facilitadoras estimada señora le agradeceríamos que trate de concluir por favor disculpen pero cuando se trabaja con Dios Dios nos ayudó un saludo de la Mujer de la Mujer Gracias.